Bueno, hemos acabado el día, por fin. Ya hemos terminado de hacer el test de las nuevas fijaciones, el nuevo sistema de fijaciones. Espectacular. Pruebas 100% fiabilidad, tope. Y muy cómodo. Flexa muy bien. No sé, no les veo ningún defecto, la verdad. Son geniales, se quitan, se ponen muy fácil. No tienen horturas de ningún tipo. Estoy contento, la verdad, que quedamos. ¿Has notado que te cansan menos durante el día? Pues la verdad que me he caído. Hombre, no sé, esto. Al no sentarte en el suelo, todo el rato, todo el día, con el culo en el suelo, aprovechándote las fijaciones, se nota, al final del día lo notas. Los riñones, nada, 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 nada. Ni los notas. Y andar, puedes andar perfectamente. Incluso correr por la nieve, como ya veréis, he hecho algún vídeo corriendo por la nieve. Y comodidad absoluta. Os lo recomiendo 100%. Todos. Les � Researchers.